La posible adopción de Bitcoin por parte de muchos países continúa en marcha. Es el caso del Paraguay, donde el Congreso aprobó un proyecto de regulación sobre el minado y comercialización de criptomonedas en el país, a pesar de la oposición presentada por el Banco Central. En la reunión convocada el pasado miércoles para tratar el tema, el plan obtuvo 40 votos a favor y 12 en contra, una vasta mayoría. No obstante, el Senado deberá ratificar la decisión antes de ponerla en manos del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. La presente ley es de aplicación obligatoria para toda persona física o jurídica domiciliada en la República del Paraguay que se dedique a las actividades de minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, producción, custodia y o administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre los mismos. En el artículo 11 se reconoce a la minería de criptoactivos como una actividad industrial e innovadora. Esta actividad será beneficiaria de todos los mecanismos de incentivos previstos en la legislación nacional del Paraguay. La propuesta pretende regular, custodiar y administrar los activos digitales y especialmente de Bitcoin a nivel industrial y no declara a este último como moneda de curso legal todavía. El Ministerio de Industria y Comercio coordinará las actividades regulatorias junto a la Comisión Nacional de Valores, que también estará encargada de determinar los activos digitales permitidos para la negociación en el mercado de valores. La ley cuenta también con el respaldo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, la Administración Nacional de Electricidad y finalmente el Ministerio de Hacienda. Hasta el momento, países latinoamericanos como Argentina, Panamá, Brasil, El Salvador y Paraguay han propuesto leyes para el empleo de monedas digitales en los pagos legales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!